Dos agentes del FBI se enfrentan al feroz racismo en un pueblo sureño donde domina el Ku Klux Klan. Cine Proyecta, Mississippi en Llamas, miércoles, 17 horas. El ciclo Beethoven presenta, concierto para piano número 5, director y solista Daniel Barenboim, con la Orquesta Estatal de Berlín, miércoles, 20 horas. Algunos artistas recrean el mundo como ellos lo ven, o como creen que debería ser. En los imprescindibles, Arte 21, protesta. Miércoles, 21 horas. Este edificio pretendía ser el teatro más grande y más costoso del mundo, para hacer accesible la cultura a los trabajadores. En arquitecturas, el Auditorium Building de Chicago. Miércoles, 22 horas. Desde Morelia, Michoacán, este buen grupo viajero derrama su música electrocaleidoscópica y expansiva. Notamos que nos encantaba mucho lo vintage, los aparatos de los 70, de los 60, porque obviamente también nos encanta la música electrónica de antaño. En Metrofónica, La Sex Fleur, miércoles, 22, 30 horas. En esta comedia, Niven se proyecta hacia la enormidad. Hayward hila fino su papel y Lancaster se muestra a flor de piel. En Butaca Unam, mesas separadas. Miércoles, 23 horas.